Sí, sí, acá no vamos a parar de la actividad con los encuentros. Obviamente, como sucedió con el bandido, con un cupo limitado, va a haber nada más que 16 chicos en cada turno, se van a jugar en cuatro canchas, o sea que están la totalidad de los jugadores que pueden estar en la cancha, van a participar y luego en el otro bloque entran otros 16 chicos, o sea que van a participar 32 en total. Entonces, cada encuentro va a tener ese número de jugadores y jugadoras que es lo que podemos permitir para que no se acumule gente en el club. Y el formato que hacemos es por tiempo, o sea juegan cuatro cuartos de 10 minutos, como el básquet, y de esa manera nos aseguramos que todos los partidos terminen a la misma hora y que no haya gente esperando en el siguiente turno. Y de esa manera seguimos cuidándonos, pero a la vez competimos. Mañana vamos a hacer pelota naranja, chicos entre 7 y 10 años, que ya juegan en tres cuartos de cancha, ¿no? Y queremos dar el puntapié también inicial en este formato para lo que es el programa Genios, que todavía no arrancó porque en la mayoría del país no se juega, para tener una alternativa y que los chicos puedan participar de estos encuentros, pero con este formato por tiempo. Y lógicamente lo que no podemos hacer es que compartan cuando terminan, la entrega de premios todos juntos, eso no lo podemos hacer. Los siguientes fines de semana vamos a seguir con pelota roja, pelota verde, y también con los adultos, pero siempre con el formato por tiempo.